Yeah, 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 yeah A doscientas millas en un jesquí, ey Si tú quieres te lo meto aquí, ey Debajo del sol, debajo del sol, ey A doscientas millas en un jesquí, ey Si tú quieres te lo meto aquí Debajo del sol, debajo del sol Tempranito en la mañana, morning Pollitos de marihuana, yo y nin, ey Llegamos a la bichi Tu aculona flow riquichi Dinero, dinero, me falta wichi Me siento rey, pero richi La nena me salió bichi Tú no me quieres, mi chichi El traje de baño no es tan caro, es de JCPenny Pero te buceo con tu tenis A ti te doy a cualquier hora como a Denny Te pongo a tocar flow, está flow, cani Voy de nuevo Si no quieres, si no quieres pa' mí, yo dale relevo Yo me atrevo, si es contigo yo me atrevo A doscientas millas en un jesquí, eh Si tú quieres, te lo meto aquí, eh Debajo del sol, debajo del sol, ey Que to' los culos se quemen Debajo del sol, debajo del sol, ey Yo, 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 yo Ba, boni, boy, boy Ba, ba, ba Diplo 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 Diplo